Esta cofradía de pasión es toda una lección, toda una enciclopedia cofrade, todo un evangelio. No se puede entender la vida sin el Señor de Pasión. No se puede. Del paso de plata de Cayetano González, ¿qué le digo yo a usted? ¿Qué le puedo contar? Seguramente hablamos de el paso. No ya uno de los pasos fundamentales, no, el paso. Ahí está. Pero ¿qué capacidad no tendrá Carmen, el Señor de Pasión, que por más que lleve esa obra de arte que lleva a sus pies, uno al final termina mirando arriba? Porque por sí solo podemos decir que se va y se sobra, aunque el conjunto indudablemente es inmejorable. Siempre pienso igual cuando veo al Señor de Pasión y veo tanta plata. En la plata yo veo el pelo, el pelo de los mayores, el paso del tiempo. Es como una ciudad ya de pelo cano, que está a los pies de Dios. La plata, la plata vieja, la plata en la siena, la edad, el tiempo. Dios sobre la ciudad, está caminando pasión, decía hace poco un teleespectador que nos reñía con toda la razón del mundo. Repetía la palabra una y otra vez, pasión, pasión, pasión. Ahí está el dios de la luz de esta ciudad. En directo en el correo de Andalucía Televisión, también el correo web punto es, en el mundo entero, por fortuna, con unos datos de audiencia espectaculares. Pero espectacular de verdad esto, esto que ven, digo. Esta forma de abrazarse a la realidad de un mundo que a esta hora no le entiende aún, ni le comprende. A un mundo con guerra, a un mundo con dolor, a un mundo con odio, a un mundo con extremos. Un mundo que todavía no se ha enterado. Pero él sigue, ¿eh? Bueno, pararse. R que R, sobre la plata, sobre los años, sobre los viejos. Es un Cristo de calendario, es un Cristo que va pasando el tiempo y sigue con su mensaje. ¿Qué pasa ahora en El Salvador, compañeros en directo, por favor, el correo de Andalucía? ¿Qué está ocurriendo? Acaban de ver breve, fugazmente, a la Virgen de las Lágrimas de Santa Catalina y otra vez pasión. Y otra vez sus potencias, y otra vez su hombro, y otra vez la cruz pesada, pesada en el hombro, y otra vez el pie adelante. No le siga si no quiere el pensamiento, ni siquiera le siga las manos, pero sígale ese pie, descalzo, frío, en la noche de Sevilla, que va pisando flores, sígale el pie, a pasión, ese es el pie que soporta todo el peso. Esta noche se va a rendir y tendrá que ayudarse con la mano en la piedra, la mano en el suelo, pero todavía está de pie. Siga usted al Señor de pasión. Ponga en sus manos todo lo que necesite. No ve que los nazarenos llevan su cruz de madera detrás. Ahí está Carmen, hundido y humilde, el dios de la luz de Sevilla. Y el contraste que vemos en las imágenes, ¿verdad? El Señor andando, porque va andando prácticamente cabizbajo, y el público que levanta la cabeza. ¡Vamos! ¡Ay, cano, me heroina! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, me sufre y me detení, porque cargamos con esa tuya! ¡Venga de frente! Vierta adelante. ¡Bueno! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! ¡Aguépto! ¡Venga de frente! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 Siempre andando a la izquierda adelante Andando hacia adelante ¡Gracias! ¡Vamos a apriar los campagnes! ¡Gracias! a la izquierda alante bueno, eso es lo mismo, la llamada corta bueno, no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no en directo señoras y señores en el correo de Andalucía Televisión a las 10 y media de la noche un mensaje rápido María estamos disfrutando de la merced arroba la pasión ctv con el hashtag la pasión 2015 Álvaro nos dice gracias por la magnífica retransmisión que estáis realizando, espectacular y muy profesional Alejandro nos dice increíble lo que transmite el señor de pasión, repelujo grande también Lilo nos dice hoy he disfrutado con mi hermandad de Montesión en la calle y me ha emocionado bastante cuando la he visto entrar en campana, gracias a vosotros están los cirios al cuadril, está el escudo mercedario y la conversación de San Juan que intenta prácticamente en vano consolar a la Virgen María última lección del jueves santo Sevilla tiene la sana y hermosa costumbre, no sé si en su tierra ocurrirá igual o no de ponerlo al final siempre todo, absolutamente todo en manos de María Sevilla entendió muy bien que lo más importante era la madre por eso acaba incluso subiendo a un paso de palio a un hombre pero siempre junto a su madre por eso está Juan no sólo para consolarla sino para enviar un último mensaje siempre es más importante que el hombre su madre la persona por la que vive la persona que fue el salvoconducto para venir al mundo Sevilla le rinde culto, pleitesía a la madre que ahora tiene la vocación de la merced y ojo ayudemos a esta banda de música para consolarla porque va llorando desplegada bueno ... y y y ojo ¡Gracias! 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 Seguimos andando de frente, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos andando igual Nos fuimos andando igual ¡Gracias! 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 Nada pasa en Sevilla por casualidad. Como Sevilla sabe lo que ahora viene, si lo han observado, Sevilla suena ahora mismo a plata.